Alguien que le dé gloria a Él, aleluya. Alguien que le dé gloria a Él porque para Él no hay nada imposible. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque llegaste a tiempo en la vida de Oparil y su familia. Gracias porque un año más el diablo se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas. Y amamos, amamos, Rey de gloria. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias porque llegaste a tiempo, Padre. Gracias porque siempre estás ahí. Ya no sé si alguien se puede unir conmigo en esta noche, aleluya. Gracias, Señor. Yes. Encerrada en silencio, siendo oprimida. Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. Me preguntaba si había una puerta que se abriera. Encerrada en silencio, siendo oprimida. Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. Me preguntaba si había una puerta que se abriera. Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. ¿Ahí estás tú? Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida. Estás tú, tú has sentido que hoy soy vida Porque estabas tú Porque el que no me vacía es Porque el siempre, el siempre está ahí Gracias a ti Encerrada en silencio, siento abrimida Mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida Me preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi corazón Encerrada en silencio, siento abrimida Mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida Me preguntaba si había una sola puerta que se abriera Para salir de mi corazón Mientras lloraba en mi cuarto no encontré Y en el momento en que lloré, allí estabas tú Y en el momento en la oscuridad yo vi tu luz Y en el momento en que pensé morir y llegaste tú Pues entiendo que hoy soy vida porque estabas tú Y en el momento en que lloré, allí estabas tú Y en el momento en la oscuridad yo vi tu luz Y en el momento en que pensé morir y llegaste tú Pues entiendo que seguirme porque estabas tú Y en el momento en que lloré, allí estabas tú Y en el momento en la oscuridad yo vi tu luz Y en el momento en que pensé morir Y en el momento en que pensé morir Cuando sufrí en mi soledad Ahí estaba tú Ahí estaba tú Y ahí estaba tú Cuando lloré Cuando sufrí en mi soledad Ahí estaba Ahí estaba mío Cuando no podía estar Ahí estaba mío Cuando no podía estar Ahí llegó Jesús Cuando el mundo me dio la espalda Llegó Jesús Llegó Jesús Cuando no podía estar Para el mundo Llegó Jesús Llegó Jesús ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes qué es lo tremendo de Hay dos o tres ahí Que como ahora Se ven bien Como ahora Tienen colbatitas Como ahora Se ven bien vestiditas Como que ahora Acuérdate de donde Dios te sacó Acuérdate de donde Dios te sacó Acuérdate, Aleluya Que estabas ensuciado Estabas sucio de bache Sucio de pecado Y él con sus manos limpias Te tuvo que tocar a ti Con sus manos sondas Te tuvo que tocar a ti Cuando madre creía en ti Había uno que estaba ahí Cuando ya que le vas a Para la papilla Cuando ya que le va a la gloria Cuando se oye por aquí No ha sido con tu fuerza 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 ¡Hé distrae de Dios! ¡Hé distrae de Dios! ¡Hé distrae de Dios! Y en el momento en que lloré, allí estabas tú En el momento de la oscuridad, yo vi tu luz En el momento en que pensé a morir, llegaste tú Pues entiendo Y en el momento en que lloré, allí estabas tú En el momento de la oscuridad, yo vi tu luz En el momento en que pensé a morir, llegaste tú Ay, gracias Rey de Gloria Si lo hizo con los parriles, lo hace con los tuyos también Si lo hizo con ellos, también lo puede hacer con los tuyos Alguien que lo crea Tiene que haber una mujer de fe en esta noche Y aquí que diga yo creo, en que a la distancia Dios rompa las cadenas Tiene que haber un hombre de fe en este lugar Que diga a la distancia Dios está obrando en mi casa En la distancia Dios está obrando con los tuyos Óñame, si sacó mi padre del mundo Sacó mi padre del espiritismo Me ha librado, me ha comido Con los tuyos lo hace Con los tuyos lo hace Dios está aquí Solo Llámano, 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 llámano Llámano, llámano Llámano, llámano Vamos, dale a alguien con un cantazo que te lleve a salir a ti Llámano, llámano El milagro está ahí Para el primero no veía Para el primero no veía Pero había escuchado Que el Dios de milagro estaba pasando Oye, mi amigo muero Yo necesito un milagro Y ese Jesús lo tiene Cuando comenzó a llamarlo La gente lo miraba raro La gente lo mandó a callar Ay, ay, ay Pero cuando tú conoces dónde está el poder Aunque te abandes a callar Aunque te vives raro Llámano, llámano, llámano Llámano, llámano, llámano Llámano Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Le llaman Jesús Aquí está, Jesús Y allá está, Jesús Cuando lloré Cuando sufrí En mi sonido Ahí está, Jesús Ahí está, Dios Yo vi tu luz Y en el momento en que lloré Allí estabas tú Yo vi tu luz En el momento en que pensé morir Y llegaste tú Pues entiendo Que si hoy soy libre Ay, gracias, Dios Si hoy estoy de pies Es 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 Porque allí estabas tú Gracias, Rey Allí estabas tú Allí estabas tú Allí estaba él en todo el tiempo Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Si le va a dar ese aplauso lo disimula y dáselo a él, aleluya